Hoy en la historia, 12 de septiembre, 1880, el presidente Fernando Arturo de Meriño encarga al general Casimiro de Moya del Ministerio de Relaciones Exteriores, al general Ulises Harrell, lugar teniente de confianza de Luperón, de interior y policía, y a Francisco Gregorio Vigini, ministro de guerra, el cual estaba muy influenciado por Harrell. La sede del gobierno de Puerto Plata se traslada a Santo Domingo. 1916. Es disuelto el ejército nacional y se anulan las comandancias de armas de todo el país. 1961. Llega a Santo Domingo la subcomisión de la OEA, que vino a estudiar el cambio que pudiese haber tenido lugar tras el ajusteciamiento de Trujillo. 2005. El Poder Ejecutivo crea, mediante decreto, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PRED, para diseñar y presentar un proyecto integral de transporte de pasajeros y designa al ingeniero Viadino Peña al frente del organismo. Este fue Otro Día en la Historia, para Página 3, Marisol Pérez.